9.11. Abandono. El que abandone a un menor o a una persona que se encuentra en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo el deber legal de velar por ellos, incurrirá en prisión. Esto se aplica en los hospitales de qué manera. Cuando tenemos un paciente dentro del hospital, yo debo garantizar la custodia de ese paciente hasta que llegue alguien de igual o mejor capacidad que la mía para realizar y continuar la atención de esta persona. Me hago entender. Por ejemplo, estamos en hospitalización, estamos en urgencias y ya son las 7 y media, 8 de la mañana y ya es hora de cambio de turno y no llegó mi compañero y yo me voy sin que haya un relevo, estaría dejando al paciente solo. Por ejemplo, ocurrió un accidente de tránsito. Había un paciente con el pelo largo y tuvo una herida en escalpe en cuero cabelludo, es decir, una herida así larga. Cuando los llevaron al hospital, el hospital estaba muy congestionado y la ambulancia también necesitaba moverse. Los que estaban en la ambulancia decidieron dejar al paciente en la sala de espera sin haberlo entregado sin haberlo entregado al médico, sin que el médico firmara recibido en la historia clínica. Y como todos sabemos, si el médico que reciba al paciente no firma la historia clínica, eso quiere decir que el médico no lo recibió. ¿Qué pasó con este señor con la herida en cuero cabelludo que se murió en la sala de espera? La familia demandó al hospital. El hospital hizo la investigación y se dieron cuenta que ni siquiera habían recibido a ese paciente en triaje, o sea, en la clasificación de pacientes. Cuando investigaron, se dieron cuenta que fue una ambulancia la que llevó a ese paciente y se marcharon y lo dejaron ahí sentado. Eso se puede constituir como un abandono. Recuerde, no constituye negligencia cuando usted omite la ayuda por estar expuesto a un peligro inminente. En ese caso, usted debe llamar al número de emergencias. Sección práctica Bueno, manos a la obra. Práctica lo aprendido. Escriba el número de la personería de su comunidad. En muchas ocasiones hay una omisión de socorro en los servicios de emergencias, por ejemplo. Hay un habitante que vende dulces, un vendedor informal en la calle y lo atropella a una moto. Y ocurre al frente de la clínica más prestigiosa que hay en la ciudad. El habitante de calle que es vendedor de dulces no tiene ni siquiera una EPS. Entonces, supongamos que a esta persona lo atienden y lo van a llevar al frente en la clínica, porque eso ocurrió ahí cerquita. En la clínica le dicen, no, no lo podemos atender. Pero el paciente tiene compromiso de sus signos vitales, tiene riesgo inminente de muerte y aún así niegan la atención. Eso podría constituirse como una omisión de apoyo, una omisión de socorro. En cualquier caso, se puede llamar a la línea de emergencias del 123 o a derechos humanos o a la personería para hacer y que quede el registro de que ustedes llevaron al paciente en esas condiciones y que ni siquiera le hicieron triaje, no lo clasificaron y no lo remitieron. Las instituciones no están en la obligación de atender a todos los pacientes. Sin embargo, si se trata de una situación crítica donde el paciente tiene un deterioro de sus signos vitales, en la institución lo deberían atender primero por ética, por responsabilidad y segundo por legislación. O sea, lo mínimo es que lo estabilicen y lo remitan en una ambulancia medicalizada hasta el centro asistencial donde sí tienen los recursos, donde sí tienen convenio para realizar ya el tratamiento definitivo. Entonces, las clínicas no están obligados a atender a todos los pacientes que llegan indistintamente, si tienen convenio con su EPS o no, pero si están en la obligación de realizar un triaje, una estabilización y una posterior remisión hacia un centro de mayor complejidad o donde el paciente en particular tenga convenio con su EPS. Sección Recorderis Aquí vamos a recapitular rápidamente cuáles son los objetivos de esta lección. Al finalizar esta lección, usted estará en la capacidad de enunciar las diferencias entre impericia, imprudencia, negligencia y abandono. Recapitulemos entonces, impericia, el que no tiene conocimientos y sin embargo se pone a inventar, ayudar de una manera que no es la correcta y termina empeorando la situación. Eso puede ser impericia. Imprudencia Negligencia La persona que tomó un curso básico y extralimita sus funciones haciendo procedimientos avanzados para los cuales no está autorizado para ejercer según su profesión u oficio. Negligencia Tiene los recursos, los equipamientos, tiene todo a su disposición para realizar la estabilización y sin justificar la causa, omite la ayuda. Abandono Empieza a realizar la estabilización, está con el paciente, pero no lo entrega a un profesional de igual o mejor capacidad y se va. Entonces eso se constituye como abandono. Vamos con el punto número 2. Al finalizar esta lección, usted estará en la capacidad de Escribir cuál es la ley de omisión de socorro, el artículo 131 del Código Penal Colombiano, que es la ley 599 del 2000. En ese artículo dice, el que omitiera sin causa justa auxiliar a una persona que se encuentre en grave peligro a su vida o a su salud, incurrirá en prisión. ¿Qué es causa justa para omitir la ayuda? Yo ya les expliqué, por ejemplo, si mi vida corre en peligro, yo tengo todo el derecho en omitir la ayuda. Si yo no tengo todos los equipamientos y los recursos, yo tengo todo el derecho en omitir la ayuda, pero en ese caso sí debería llamar y reportar y pedir apoyo y quedarme hasta que llegue alguien más que sí tenga las capacidades de brindar la atención. Sección neuroconexión, aquí te pondremos a prueba para ver si lograste tener claro todo el conocimiento. Si no estoy seguro de un procedimiento en la atención de emergencias, debo fingir que estoy seguro y realizar el procedimiento. B. Hacerlo sin importar las consecuencias. C. No debo realizar este procedimiento. D. Hacerlo y esperar a que todo salga bien. Entonces, si no estoy seguro de un procedimiento en la atención de emergencias, debo. Tiene 5 segundos para pensarlo. Muy bien, la respuesta correcta es no debo realizar este procedimiento. Entonces, ya sabe, si usted no está seguro de que puede o no realizar un procedimiento, no lo haga. 2. Es impericia cuando no tengo el conocimiento para ayudar. B. Cuando extralimito mis funciones. C. Cuando omito la ayuda. D. Cuando dejo al paciente sin ayuda. Es impericia cuando... Tiene 5 segundos para pensar. Muy bien, la respuesta correcta es... Es impericia cuando no tengo el conocimiento para ayudar. Siguiente pregunta. 3. Es imprudencia cuando... A. No tengo el conocimiento para ayudar. B. Cuando extralimito mis funciones. C. Cuando omito la ayuda. Y D. Cuando dejo al paciente sin ayuda. ¿Es imprudencia cuando... Tiene 5 segundos para decidir. Muy bien, la respuesta correcta es... Imprudencia cuando extralimito mis funciones. Muy bien, cuarto. ¿Es abandono cuando... A. Cuando no tengo conocimiento para ayudar. A. Cuando extralimito mis funciones. C. Cuando omito la ayuda. Y D. Cuando dejo al paciente sin ayuda. Entonces, es... ¿Abandono cuando... Tiene 5 segundos para pensar. Muy bien, la respuesta correcta es... Abandono cuando... Cuando dejo al paciente sin ayuda. Entonces, usted inició el tratamiento y después lo dejó solo. 5. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. ¿Qué artículo es este? ¿Qué legislación es esta? A. La ley 599 del 200. B. El artículo 131 del código penal. C. Ley de salud. D. Ley de prevención. Tiene 5 segundos para decidir. Muy bien, la respuesta correcta es... B. El artículo 131 del código penal es la ley de omisión de apoyo. Ya con esto vamos por finalizado la lección número 6 del primer módulo, antes de la emergencia. Ya con esta lección finalizamos esta primera parte que de pronto es un poquito densa. Y ahora sí nos vamos a sumergir en la lección número 7 que es propiamente la atención del paciente. Nos vemos en la próxima en el módulo número 2. ¡Chao!